No, 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 no. Tengo un poquito chingoso, ¿no? Tengo un poquito. No, no, no. No, no, no me la... No, no, no me la... No, 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 no me la... No, 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 no. No, 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 no. ¿Quieres tocarlo a mí? No, 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 no. No sé nada, no sé nada. No sé nada. No, 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 no. ¿Vale? No, 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 no. Tengo un poco.